Hola a todos, a todes, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de mis libros. Los primeros meses del año estuvimos publicando como contenido las frases más padres de algunos libros que he estado leyendo, entre ellos Demian de Germán Géz, Un viejo gato gris mirando a través de la ventana de Mario Malpica y también Todo sobre nosotras de Mónica Lavin. Bueno, pero me había pasado platicarles un poquito acerca de mi libro, mi libro Les Andesity, que también lo tenemos por acá en físico. Les Andesity se llama así principalmente porque hace alusión a la serie Sex Andesity de quien soy súper súper fanática. Entonces imagínense a la Pamela de 26 años sintiéndose como una Carrie Bradshaw platicando acerca de las relaciones entre mujeres, así al estilo Sex Andesity, pero Pamela platicando acerca de eso. Ya había trabajado como fotógrafa de eventos en eventos LGBT, principalmente lesbian parties, así les llamábamos entonces. Entonces tenía como mucho, mucho acceso a la vida y a las mujeres. Sí. Cabe mencionar que yo salí del closet por segunda vez a los 24 años, por lo tanto estaba yo en la flor de mi juventud y me dediqué pues a salir con muchas personas, ¿no? Salía con muchas personas y entre que salía en un tono romántico también salía pues como amigas, como compas, tenía muchas amigas entonces y entonces gracias a eso empecé a escribir los relatos en la página que se llamaba lesplanet.com. Empecé a escribir los relatos de cómo se llevaba a cabo o cómo las mujeres llevan o mantienen sus relaciones interpersonales. Cabe mencionar que de no haber sabido que 10 años después la mayoría de las relaciones que vienen aquí son tóxicas también son muy divertidas, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. La verdad se me hace muy, muy padre. Como ejemplo podemos observar por ejemplo tu primera vez, ¿sí? Dulce recuerdo o amargo episodio, ¿sí? Ya saben, típico de que era tu primera vez. Me encantaría que me contaras tu primera vez cómo fue aquí en la parte de abajo. También tenemos otra como ¿qué es lo peor que te puede dejar una ex? Espero que ustedes no pongan alguna enfermedad ginecológica, pero si también lo hicieron, compártelo con nosotros. Este libro te va a gustar muchísimo. Como les comento, lo publiqué en el 2011. Contaba yo apenas con 26 añitos cuando lo publiqué. A la gente le gusta mucho, le gusta mucho, se les hace divertido. A mí también, ¿sí? Digo, ah, recuerdo mi juventud y la de mis amigas. Aquí hay unos spoilers. Ah, no, ¿verdad? Aquí hay algunos nombres de algunas de mis amigas que recuerdo con mucho cariño. Espero que les guste. Espero que lo puedan adquirir. Lo tenemos en Google Play, en iBooks y en Kindle para que, pues, tengan acceso a él. También me lo pueden pedir directamente a mí en mis redes sociales. Por aquí tenemos a... Aquí lo vamos... Ahí vamos a ir pasando a mis redes sociales, ¿no? Pam Gutiérrez 14 en Instagram, Pam Gutiérrez escritora en Facebook, Pam Gutiérrez en Twitter. Así. Y espero que, pues, les guste mucho este libro. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres compartirme tus experiencias? ¿Quieres que hagamos un Lesson de City 2? No hay, no hay. Pero fíjense que hubo un tiempo en el que pensé que, pues, probablemente podría sacar un libro que se llamaba Crónicas de una Mujer Soltera, que era la versión, como una, la versión madura de Lesson de City. Sin embargo, me di cuenta que no es tan madura. Así que no sé qué vaya a pasar. Sin embargo, también les puedo contar un poquito acerca de que el próximo mes de, entre mayo y junio, vamos a estar estrenando el libro. Mi cuarto libro titulado, eh, Historias Rosas para Personas de Colores. Espero que les guste mucho. La verdad, a mí me encantó escribirlo. Y creo que la única de las, la única cosa que nos dejó chido, que me dejó chido, eh, el encierro, el aislamiento por causa de COVID-19, pues es el hecho de que me puse a escribir, me puse a recordar, me puse a inventar, me puse a a pensar, me puse a alucinar situaciones que pudieran estar súper, súper chidas, ¿no? Así que COVID-19, gracias por darnos Historias Rosas para Personas de Colores. Espero que les guste mucho. Son cinco minutos, nada más, eh, cinco, seis, siete minutos los que vamos a estar aquí con, voy a estar aquí con ustedes. Pero también quiero invitarlos a que, pues, vean mis videos. Eh, realmente, eh, no he estado leyendo mucho en esta cuarentena. Prometo ponerme las pilas, pero le he dado prioridad, pues, pues a mi libro. Y también quiero platicarles que quiero empezar, bueno, muchos de ustedes probablemente me conozcan, ah, ya sonó como personaje de los Simpsons. Probablemente me conozcan de cuando hacía el programa en gdlessradio.com. Mi programa se llamaba justamente Less and the City. O en la noche de las ardillas, o Plataforma X. Sí, estuve en varias plataformas y a nivel estatal aquí en Guadalajara, Jalisco, en radio y televisión. Entonces, pensé, ¿por qué no que venga, que venga esos temas que me gusta tomar, esos temas que causan controversia, que por aquí no me dejarán mentir, por aquí en la parte de abajo o en los videos, eh, más viejitos. Por ahí tuve un video muy controversial y pues, si no les gusta el video, jajajaja, ok, también quiero decirles que está súper chido, pueden comentar cualquiera de estos videos, pueden mentarme a la madre si quieren, no me importa, ¿sabes? Mientras sigan compartiendo, mientras sigan, eh, dándole manita arriba o manita abajo, no importa, está súper bien. Porque quiero decir que esto funciona, que realmente les prende los temas que estamos hablando y eso está chido. Bueno, esto fue todo, mi nombre es Pamela Gutiérrez, no olvides suscribirte al canal y también darle like o darle seguir o darle me gusta a cualquiera de las redes sociales en las que me encuentres. TikTok no tengo, como buena doña, como buena doña no le entiendo. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!